Música Son las putitas del parque de Patricio Salí corriendo, ya te sé y su vicio Porque a vos de oro te la aguanta ¡Avante ciclón! Música Música Lo único que te digo, Macri Ya ni el traje me dejaste amigo El recorte llegó hasta Spiderman Me afanaste el traje No tengo para comprar un traje hermano Aflojale gato Somos araña y somos gato No nos vamos a estar pisando el poncho amigo Vamos San Lorenzo hoy Vamos Lo único que te pido Almirón Vamos a ser un poquito más rebeldes Nada más Un poco más de huevo che Vamos Almirón Somos rebeldes Vamos pueblo azulgrana Yo por lo menos Y la mayoría somos hinchas de San Lorenzo Por el sentimiento y por los colores No por... Porque salimos campeones todos los años La verdad Y hoy vamos a demostrar de vuelta lo que somos Lo que es la gente de San Lorenzo Una gran familia Hay una canción que dice ¿Qué te pasa que mero? Todavía seguís esperando ¿Qué te pasa que mero? En la que matan todos llorando Van pasando los años Jugadores también, dirigentes ¡Gracias! 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 Gracias.